¿Necesitas reencontrarte con alguien? ¿Reiniciar una historia que consideras finalizada? Ford Territory presenta Salvando las distancias La mejor opción para que puedas hacer realidad Ese pequeño gran cambio Ford, ready for more Amigos, llegó el momento de Salando a distancia, cosa que nos gusta mucho ¿No, Suka? Así que vamos a ver quién está en aire Hola, ¿quién habla? O no, Suka O no, que nos gusta Hola, ¿quién habla? Habla Manuela, ¿cómo estás? Hola Manu Hola Manu ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo estás Manu? Bien Bien, todo bien Harry, gracias por el desarmadero No, por favor querida, de nada Gracias a ustedes por mantenerlo vivo Manuela querida ¿Dónde vivís? ¿De dónde sos? Acá del partido de San Martín Muy bien ¿Cuántos años tenés? Tengo 26 26 ¿Viste el marginal Manu? Lo vi ¿Lo viste a Brian Bull ahí? Sí Estaba por ahí Lo vi recién Ah, sí, sí, está acá Sí, lo vi Sí, es que, claro Somos la radio que ves Andrés, ahora no hay más sorpresa Ahí está Hola, ¿cómo estás? Bueno ¿Qué haces, boludo? Ay, boludo Se agarra con bajagula No, no, no Hace mucho no había Me di cuenta de que te extrañaba Hola, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué querés? Excelente Hace mucho que no me oigo Te quiero mucho, ¿sabés, no? Gracias Qué grande, Brian Se voy a saludar Manu, conocés la frase Que quedó en la historia ¿Cómo es, Zucca? Estaba saliendo al aire Estaba saliendo al aire con nosotros Se distrajo con una pregunta que le hicimos Y se le fue el bondi Se le fue el bondi Nos quedó eso Bueno, vas a venir otro día a hablar con nosotros Que hoy te robamos de otro programa Viste a saludar Dale Grande, Brian Te gusta verte Así, nos vemos Te quiero, amigo Nos vemos, pa Gracias, querido Gracias Hace mucho Volve, Brian Me escribí muy poco, Brian Mandás muy poco mensaje acá Y vos mandás muy poco mensaje, amigo Un mensaje mandás El factura La creíste Trajo una vacuna de facturas, Brian Chao Ahí se viene con el tema y el matelamos Perfecto Chau, gracias por traerlo a Brian Lo queremos mucho No, lo queremos mucho Salía mucho al aire Manu, perdón Me voy a concentrar en lo tuyo No, no, tranqui, tranqui Acá estoy Acá estamos, Manu Estamos concentrados Bueno ¿De quién estás distanciada, amiga? Bueno, no, sí Una amiga de la vida Pero Nada, estábamos en plena pandemia Y Bueno, yo soy enfermera Y laburé en la terapia intensiva Toda la pandemia Así que estaba un poco como distraída Y no contestaba los mensajes y eso Porque bueno, obviamente Que bueno, mucho estrés Mucho todo Obvio Enfermera en pandemia Dificilísimo Claro ¿Cuántas horas de laburo le metías por día? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas le metías por día? 12, 12 Claro, 12 horitas por día No te quedaba mucha ganas de contestar WhatsApp después No, no, la verdad que no Muy poquitas ganas de todo De vivir Sí, claro Me imagino Muy difícil Y bueno, y nada Y una amiga que De toda la vida Un día dijo así como Bueno, si no nos podemos ver más Como ya fue Le dejó de contestar Y bueno, no respondió nunca más nada Y Y fue como Bueno, no es que no nos vemos porque yo decido No nos vemos porque El presidente O sea Si no podíamos salir a ningún lado Ni nada Ah, pero se enojó No, no es que no sabemos O sea Estamos en un grupo grande Y bueno Nunca contestó más Y medio como que desapareció Y después nos vimos en la calle Y fue como No sé Desentendimiento total O sea Pero para Para entender O sea ¿Tiene que ver con que vos estabas distanciada Porque vos estabas en una Ahí con tu laburo Y tu falta de tiempo Y tu cansancio Y tu estrés O tiene que ver con que ella se fastidió por la pandemia En general con todas Y se distanció de todas? Sí, sí En realidad fue así O sea, como de todas Pero yo digo Como que por ahí Yo digo bueno Por ahí flasheé Y no sé En algún momento estaba muy cansada Y no respondí Algo importante O por ahí se me pasó algo ¿Entendés? Claro, está bien Y te quedas a dudas Pero no sé Ni idea No, no Te iba a aportar desde el lado De lo que suponemos Hipotéticamente Que puede haber pensado ella No lo sé Hace poco un amigo me contó Que está en una laboral Muy fuerte Está viviendo un momento Vinculado con el mundial Como de muchísimo laburo Mucho estrés Muchas horas por día Como que todo su laburo Se le juega en estos días ahora Entonces Hace un tiempo ya que Mandó un grupo A un mensaje A sus grupos de amigos principales Y le dijo Che, miren Sigan invitándome a todos lados Yo me voy a bajar No voy a contestar cosas Me voy a olvidar de cumpleaños O sea Sepan O sea que Este es el disclaimer O sea Los próximos dos meses Van a ser el infierno O sea No cuenten conmigo para nada Pero sigan invitándome Sigan diciéndome No me juzguen Vuelvo después Como una cosa así Pero a veces se siente Como del lado del que Todo el tiempo está tirando Mensaje, mensaje, mensaje Y del otro lado no vuelve nada O nunca podés O nunca nada Se siente un poco frustrante A veces Aunque sea Aunque no tenga la culpa Claro Pero bueno A veces cuando uno dice Bueno estamos en pandemia No podíamos ni salir Claro Bueno 20-20 Bueno 21 Parte del 21 Pero después es como Ya fue Pero no hablaron más después No, no Es que no No contestó más Nunca más nada Así que Rarísimo todo Raro porque además Enfermera en pandemia Uno siempre tiende a decir Che Esta gente es muy importante En esto La verdad Como con agradecimiento Entonces Para ella otra ¿Qué hacía? Sí Estaba ¿Cómo es? En tipo En una oficina Con un oficinista Ah ok Está en la casa Haciendo home office Ya me mola Claro Estaba en home office Ya me mola Ya me mola ¿Cómo se llama tu amiga? Luciana Bueno intenten lo igual Pero no sé Realmente no sé Qué es lo que Aparte no tiene Motivos para No hablar No habla nada Vamos tranquila Vamos a Vamos a llamarla Y vemos Luciana y Manuela Vemos qué onda Y vamos Vamos sintiéndolo ¿Tienen una historia larga Juntas? ¿Son amigas hace mucho? Eso quería preguntar Sí Años Añales Desde los Lo que pasa Cuando alguien Nos trae una historia Como vos Es que Yo necesito entender Bien qué pasó Para tratar de arreglarlo Y cuando Yo creo que Manu también No sabemos qué pasó Puede venir lo que sea Bueno vamos a ver qué viene Claro El problema es cuando Vos tampoco sabés bien Viste Como No sé O sea Lo traté en terapia Pero nada No se entiende nada Claro ¿De dónde se conocieron? ¿De dónde surgió esta amistad? Del colegio Del colegio Son las mejores amistades Las más fuertes Sí Aparte todo el grupo No es que Somos como 10 No suscribo Y bueno Nada No te suscribís a nada No sabemos Por ahí O sea yo en algún momento Pensé Viste tipo secta No sé o algo así Porque Sex No se me ocurría Qué es lo que podía haber pasado Que haya entrado En una secta En una secta O una sexta Pero también sí Hay veces en los que Te amo Se te reconfigura el cerebro En que estás hinchado Las bolas de todo Y necesitas que todo pare Y Sí Y con el fastidio Quizás hay una pelotudez Que te rompió muchísimo Las bolas Y te enroscaste en una Que no existió nunca Pero es el momento En el que estabas viviendo El problema de las relaciones Es que en general Son dos personas Viendo dos películas distintas Con los mismos actores Pero dos películas distintas Estamos llamando Estamos llamando A ver Luciana Y para mí cambió el teléfono Claro ¿Cuánto hace que no hablás? ¿Dos años? Y sí, dos años Pero están en el mismo grupo Dijiste todavía Estábamos Estábamos Pero ya no Pero ella se enojó con todas No quería helado Se enojó con todas Yo tampoco quería comer helado A esta hora de la mañana Ay, qué rico No coman si no quieren helado Tampoco quiero Si no quieren no coman Viejo Hoy es la noche De las heladerías Así que Acérquense a su heladería Artesanal amiga Que va a haber dos por uno En cuartos de helado Un servicio a la comunidad Un beso grande Un beso grande Estamos tratando de hablar Mientras Feliz noche De las heladas Miren quién llegó No digan nada No porque se cae Si vendés la entrevista Se cae Sí, sí Pero ya está acá No se cae Tiene mucha presencia Se tropieza y se cae La invitada Tiene mucha presencia Mucha presencia Mucho magnetismo Magnetismo Ay, no la veo con Noti Ojos de Sol Ahora sí Ay, cuánta luz Ay, qué salvaje Con ese outfit Bueno Amigos, ¿qué pasó? No se puede ¿Por qué? ¿Qué pasó? Decirlo al aire, Lu No corresponde A una voz No, en servicio No es que no corresponde Llamarlo Claro, o sea, cambió el teléfono Cambió el teléfono ¿Quién cambió el teléfono? Es raro, ¿eh? ¿Quién cambió? Bueno Bueno, amiga Mándale un mail Bueno, nada Perdí una amiga No, pero pará, pará No Si conseguimos el teléfono La llamamos ¿Puede ser? ¿Cómo? Banca que si conseguimos el teléfono La llamamos Dale Dale ¿Dónde vive? Igual Yo ya me hice la idea De que viste La verdad que es difícil Mirá hasta lo que sé ¿Tu amiga es oyente del programa? ¿Cómo? ¿Tu amiga es oyente? Sí, sí, sí Ah Ah, entonces puede ser que Bueno, pero Bueno, Luciana Nada Si me estás escuchando Atendí No, yo le digo a Luciana Luciana, escuchá Hay veces que Salvo que es muy difícil Que si estás peleado Al punto de no hablarte con alguien Es muy difícil que Esta persona no Ni sepa por qué es Lo cual no te quita La razón La razón quizá De estar enojada Pero está bueno a veces Comunicarlo Para que ella pueda entender Che, me jodió esto Listo, perfecto Como decir No puede ni hacer una autocrítica Porque no tiene la menor idea Manu De por qué no hablaron más Manu, Manu ¿Por qué no nos pasás por privado El Instagram de ella Y le tiramos un mensaje directo De Instagram A ver si responde por ahí Desde Perros Desde la cuenta de Perros Igual también me tiene bloqueada Por eso Le escribimos desde la cuenta Es raro Porque para bloquearte es raro Le escribimos desde la Capaz que la bloqueé Se olvidó Si después no me volvió Le escribimos desde la cuenta de Perros A ver si responde Si no responde No responde ¿Cómo es el tema de Turicio? ¿Cómo es? Te bloqueé de historias Pero te veo desde otra cuenta Evelyn ¿Te estás tirando perfume? Porque la invitada Tiene un perfume Que le siento Y necesité tirarme perfume ¿Por qué? Porque me sentí Como... ¿Y por qué te pusiste Dentro del ojo? Sí, pero me tiré en el ojo ¿Y por qué te pusiste? Amigos Manu, cerramos Y vamos a intentar Por otro lado Dale Dale Chau amiga Cuídate Igual lo sigo escuchando Y gracias por el mensaje De todos los días Gracias, gracias por todo Chau Doc Beso Beso Manu Cuídate Beso Beso gigante Ojalá que nos mete el teléfono Que esté escuchando esto Y venga Bien ¿Con qué vamos Suki? Dale, Sara Junto a Ford Territory Celebramos el presente La vida es hoy Y si nos lo proponemos Todo puede ser posible Ford Territory Nos muestra la mejor opción Para que puedas hacer realidad Ese pequeño gran cambio Ford Ready for more